A continuación vamos a ver un resumen de todo lo que aconteció este 2 de marzo en el tope de toros de gala en Liberia. Una tradición que no se puede caer, que no se puede perder y que día a día crece más en esta linda ciudad blanca, Liberia, Guanacaste, mi amigo Kendal. Así que a continuación señoras y señores, no se pierdan los detalles de este maravilloso evento. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.